El uso de los baños públicos tiene enfrentados a Carolina del Norte y el Departamento de Justicia. Lo que está en discusión es si las personas transgénero deben usar el baño que corresponde a su género de nacimiento o al de su preferencia. Danay Rivero nos habla de la controversia jurídica que podría llegar hasta la Corte Suprema del país. El estado de Carolina del Norte y el gobierno federal se encuentran en medio de una batalla legal, pues se están demandando mutuamente. ¿Cómo se puede balancear las expectativas de la privacidad e igualdad en uno de los lugares más privados de nuestra vida? Es que el gobernador de Carolina del Norte respalda la ley HB2 de ese estado que obligaría a las personas transgénero a usar los baños públicos de acuerdo con el sexo de su certificado de nacimiento. También entabló una demanda legal en contra del gobierno federal para que una corte decida si la ley viola o no derechos civiles. Solo horas después, el Departamento de Justicia respondió con otra. Estamos buscando una orden judicial para declarar que la ley HB2 es inadmisible y discriminatoria. Por su parte, el departamento asegura que la normativa viola la ley de derechos civiles de 1964, que prohíbe cualquier tipo de discriminación hacia todos los seres humanos. Esta activista, quien es transgénero, dice que no se concibe entrando a un baño público que no corresponde al género con el que ella se identifica. Y que esta controversia forma parte de un gran desconocimiento. Las personas transsexuales lo que hacen es la cirugía del cambio de sexo. Y las personas transgénero somos personas que realizamos ciertos cambios que pueden ser estéticos o no para asimilarse al sexo opuesto sin haber reasignado nuestra parte biológica. Vos imagínate que verme así entrando a un baño de hombres va a causar muchísimo más espanto, afecto o algo que si yo entrara a un baño de mujeres. Este debate legal pudiera trascender hasta la Corte Suprema. También ha generado un gran rechazo, pues varias empresas anularon planes de expansión en Carolina del Norte y algunos artistas cancelaron conciertos. De hecho, el gobierno federal advirtió al gobernador de Carolina del Norte, Matt McCurry, que la implementación de esta ley pudiera afectar los fondos que le otorgan, impactando así el sistema educativo que recibe millones de dólares. Eso es todo de mi parte. Regreso contigo, Ilia. Muchísimas gracias, Dana. Y justamente esta polémica ley de Carolina del Norte que obliga a las personas transgénero a usar el baño según su género de nacimiento, le da pie a nuestra pregunta de Lunes Social. ¿Cree usted que esa ley viola los derechos civiles de las personas transgénero? Aquí están algunas de sus respuestas. En Twitter, Lucía Taveras dice que todos merecemos los mismos derechos, igualdad para todos. El usuario Fan of All dice estar en contra de la ley y escribió que estoy en contra de la ley porque es muy discriminatoria contra los transgénero y ellos son humanos como tú y como yo. En Facebook, Maribel dice que no está de acuerdo, dice que en lo personal no los viola porque si es hombre o mujer y si es mujer de nacimiento, pues que vaya a ese baño y el hombre también no, esto no está pasando, son, bueno, dice textualmente sinvergüenzadas. Marta también en Facebook apoya este punto de vista y dice no creo que se estaría violando ningún derecho, yo opino que los que nacieron varones deben ir a ese baño y los que nacieron mujer al de mujer. Recuerde compartir su opinión utilizando el hashtag Lunes Social. En la edición nocturna vamos a publicar algunos de sus comentarios.